Nico López, vuelve Alonso Ideal para el fin de semana enfrentar a la Escuela Presidenta Roca. ¿Cómo está el plantel? Me imagino con el ánimo bien por arriba, sabiendo que no se ha clasificado, pero han sacado una buena diferencia con Parque. Sí, la verdad que se trabaja más tranquilo. Creo que la semana desde que estamos trabajando por este objetivo, que estamos más tranquilos, una buena diferencia. Y creo que estamos bien y estamos bien enfocados en lo que nos queda. ¿Cómo lo ves al sistema de juego 4-1-4-1 para enfrentar a la Escuela el día sábado? Bien, creo que nos va a ayudar mucho a tener la pelota, poder circular la pelota por el medio con mucha gente en el medio campo y gente rápida por los costados para poder desequilibrar y terminar adentro con Jesús, que ya sabemos lo que significa Jesús adentro del área. ¿Desde el minuto uno se busca el triunfo de local? ¿Hay que poner condiciones como siempre? Sí, sí, siempre lo digo. Más que nada cuando jugamos en local y en las circunstancias en las que estamos, hay que ser protagonistas, mostrar para lo que estamos, lo que queremos y a dónde queremos llegar, así que hay que salir a ganarlo como sea el sábado. También que les dé una manito a los rivales de Brani Barrio Parque, ¿no? Que gane Atlético y saque diferencia de 7-8 con 2 en disputa. Sí, creo que ellos tienen un partido complicadísimo con Libertad, Barrio Parque, si nosotros hacemos lo nuestro y ellos por ahí se les complica un poco, pueden dejar algún punto en el camino que nos va a seguir asentando esta diferencia que tenemos. Nico, muchas gracias. Gracias.